Este día va a ser perfecto, desde pequeña yo esperé verlo llegar Cada pony va a voltear y mi atuendo va a admirar Lo que ignoran es que los volví a engañar Este día va a ser perfecto, desde pequeña esperé verlo llegar Pero en vez de celebrar con mis amigos las campanas para mí no sonarán ya nunca más No me preocuparé otra vez por un atuendo y un pastel, pues yo en los votos mentiré En cualquier lugar del mundo quiero que ya estemos juntos, confieso que él no me importa, no Yo no lo puedo amar, en mi alma no hay lugar Pero mío él siempre será Debo encontrar la forma de poder de aquí escapar, fe y esperanza ya no hay más Tengo miedo de perderlo y que ella logre hacerlo, que no lo cuide ni lo quiera amar Yo lo amo sin dudar y pienso en él no hay más Mi caballero, pronto voy a llegar El día esperado veo llegar Para ser la novia ideal Una voz así habrá, pero todo esto no es real Ya ni un árbol será Mío, solo mío Mío, solo mío Mío, solo mío Mío, Ellie Aunque Gracias.